¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coworking! Hoy estamos con Stephanie Paulsen, creadora de la tienda de no sé qué cosa, nos va a contar ahora, pero se llama, también no sé porque no lo sé pronunciar. Y en 0,5 segundos, ¿cómo se llama tu tienda? Cunzacapar y significa nuestras raíces. Nuestras raíces. ¿Cómo está Stephanie? Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, primero, antes de entrar en... ¿Cuánto? Cunzacapar. Cunzacapar. Antes de entrar en materia de eso, cuéntanos un poco de qué es lo que estáis haciendo en temas de emprendimiento. ¿Por dónde nace esta inquietud de ser emprendedora? Nace cuando egresé de la U en el 2012. Ahí estuve en un proyecto que fue donde nos conocimos en Experiencia Global. Ya. Donde yo gané y tú no. La idea de hacer que el conductor del programa se vea mal, lo está logrando. Muy bien. Y bueno, como me fue bien con eso, traté de ir un poquito más allá. Y surgió la idea de, bueno, encontrar una plaza donde poder exhibir este proyecto que se llamaba Étnico, o se llama Étnico. ¿Todavía seguís con eso? ¿Y de qué se llama Étnico? Étnico es una colección de muñecos que representan etnias originarias de Chile. Ya. A través de un rascado iconográfico, esos muñecos de trapo. Ya. Bueno, Étnico ahora es parte de Kunzakapar. Ya. Bueno, en este sueño de querer poner a Étnico en algún lugar que sea visible, nació la idea de poder tener una tienda que también hiciera esta como puesta en valor del patrimonio, de la identidad, de la cultura. Y ahí nace Kunzakapar. Ya. Que además de estar étnico ahí, hay productos de más de 10 emprendedores locales. Ya. ¿De qué es la idea de hacer esta? ¿Es una feria? ¿Qué es lo que es? Es una tienda. Pero solamente Kunzakapar es una tienda y ahí tú reúnes a otros emprendedores. Claro. De momento estamos así como por concesiones. Ellos dejan sus productos y yo los comercializo y a comisión y así. Ya. Ya, perfecto. Sí, son alrededor de 10. Varios son diseñadores, otros son emprendedores. Y bueno, después de ganar Experiencia Global, ustedes viajaron. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar? ¿Qué es lo que pudieron aprender? ¿Qué es lo que rescatáis de ese viaje? Eh, bueno, rescato. Para poner un poco en contexto a la gente, Experiencia Global participaron alrededor de, postularon alrededor de 300 emprendedores locales. Eh, ganamos 5. Yo era la única mujer y era la única que tenía un emprendimiento cultural. Ya. Los demás eran, eh, el Rodrigo tenía un emprendimiento educativo, otros eran más ligados a la minería o tecnología. Eh, bueno. Finalmente, los que ganamos viajamos a Lima. Ya. Y para mí fue súper rico porque yo sé algo que, una de las muchas cosas que rescato de Perú es cómo ellos ponen en valor su identidad. Ya. Y su cultura. Entonces, el yo llegar allá y decir, yo soy chilena y quiero poner en valor mi cultura, cosa que en mi país cuesta un poco y que me aplaudieran, fue, va a campo. Ya. Ya. ¿No tenéis contacto con alguna de las personas que estudiáis? Sí, somos amigas de Facebook con varios. Ya. Ya. Eh, de hecho, con muchos que conocimos en un cowork, era como, oye, si van a Chile o necesitan un contacto, avísennos y nos ponemos. Perfecto. Y ahora, cuéntanos, ¿de dónde, de cuándo parte Kunzakapar? ¿Dónde, dónde está ubicado? ¿Por qué? ¿Cuál es la, cuál es la esencia del Kunzakapar? ¿Qué es lo que, qué es lo que persigue finalmente? Eh, ya ver, nace o se, se presenta, así como, empieza a existir, porque se empieza a gestar, obviamente, mucho antes, pero se empieza a existir a fines de junio del 2016. Eh, está ubicada en el barrio Estación. Ya. Que si bien sé que es un barrio que no es comercial, pero sí es un barrio que tiene mucho sentido con lo que busca la tienda, porque es poner en valor la identidad, la historia, el patrimonio, la cultura, y que justamente el barrio donde está es un barrio histórico y patrimonial, porque es el barrio Estación. Ya. Entonces está ubicado ahí, en la, atrás de la iglesia de San Francisco, en Calle Adamson. Ya. Ya. Y, bueno, pues, como busca eso, también siempre está la invitación a los emprendedores que tengan productos que estén en esa línea y que necesiten una vitrina, o que quieran co-crear, porque igual ahí somos varios, entonces muchas veces vamos haciendo cosas en conjunto, o a uno se le ocurre una idea, al otro le ayuda a ejecutarlo, y así, entonces igual es bueno. Y en este camino de, 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 de hacer una, una tienda de rescate cultural, que tú misma decías, y todos creemos que creo, eh, es difícil, eh, sacarla adelante, ¿cómo así es para que la gente vaya? ¿Cómo los, cómo los motivás? Y que, por ejemplo, eh, dato estadístico, quizás, eh, ¿cuánta gente va en, en la semana? ¿Cómo llegan, finalmente? Mira, igual han sido casi diez meses, igual difíciles, eh, cuesta un poquito que, que la gente se acostumbre, primero la ubicación. Al principio reclamaba mucho la gente, ¡ay, que están lejos! Estamos a dos pasos del centro, ¿cachai? Estamos a tres pasos del mall, a un paso de la muni, pero para la gente es lejos. Claro. Moverse mucho en redes sociales, eh, ayudaba harto, eh, ahora que estuvimos en la Filsic, igual, eh, mucha gente decía, ah, sí, sí la he visto en Facebook, o sí he ido, o sí me han hablado de ella, y eso igual, a mí me llamó mucho la atención de que, de que en realidad sí, sí se está escuchando. Yo pensaba que no era tanto, pero sí. Así que, es igual ayuda, y lo otro que, bueno, es tarea de todos los que somos parte de, que, eh, evangelizar, por así decirlo, con, con lo que queremos lograr con ella. Entonces, igual los emprendedores ahí tienen que, o más bien, hacen la tarea igual de, de comunicar, pues, dónde están sus productos, dónde los pueden encontrar, de hablar un poco de la tienda también. Y aparte de étnico, ¿qué otros productos se venden ahí en...? Tenemos varios productos que son como souvenirs, tazones, poleras, todo con, con diseños de autor, eh, con estampados de, eh, representativos de la zona, eh, por ejemplo, el, Rodrigo Rodríguez, es un diseñador, el Rino, eh, él con su polola tienen una, un emprendimiento, y tienen una línea de productos de Diablada, otros que dicen 6 de la tienda, El Norte, soy de Antofagasta, eh, también está el Ignacio Munch, él también tiene una línea que se llama Norte Grande, que también es parte de la tienda. Entonces, hay como varios productos como en esa índole. ¿Y ustedes venden solamente en el, en el local o hacen también venta por, eh, online? Eh, de momento solo en la tienda, bueno, igual los emprendedores por fuera tienen otros de sus productos por internet, eh, pero hay productos que, los que son más local, o sea, más como de identidad, eh, si es que alguien les pregunta, ellos los mandan para la tienda. ¿Qué es lo más difícil de, de ser emprendedor? Te voy a llevar a, a otro, a otro campo de la conversa. ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor? ¿Quiénes son los primeros que tiene, eh, que, que prestan ropa para que uno se lance a la piscina? Ay, lo más difícil, eh, que, al principio, eres un loco que se le ocurre una idea y que tenéis que encontrar a quien te apañe. Eh, en mi caso, los primeros que me han apañado son mis viejos, eh, que yo pensaba que no iba a ser así. ¿Ya? Porque ellos son como más de profesión tradicional, trabajo tradicional, ¿cachá? Y yo soy como, siempre digo, la oveja arcoiris de la casa, ¿cachá? Entonces, como, pero ellos sí me apañan caliente. Los amigos, igual, tengo amigos que, o sea, aunque no vayan a comprar, van a estar una hora conmigo en la tienda, ¿cachá? A tomarse un café y eso igual como que te inyecta energía, ¿cachai? Y lo otro fundamental para emprender, que quizás es lo más importante, son, al final, los clientes, pues ellos son los que hacen que el motorcito del emprendimiento siga funcionando, ¿cachai? Para quienes están ahí haciendo el producto, el servicio que, que está ahí, pues, para ellos es. Tú, aparte del curso de Acapar, de generar emprendimiento, de ideas locas, ¿qué hacís aparte? Te tengo que contar todo lo que hago. No, pero sí clases, por ejemplo. Sí, hago clases. Y en esas clases, ¿cuál es el, dependiente del área, o sea, del tema en particular, cuál es el discurso para los alumnos? ¿Cómo les metí ese bichito que también tenés tú de emprendimiento? Bueno, yo partí haciendo clases justamente de emprendimiento, soy profe de la Escuela de Diseño de la Santo Tomás, entonces, claro, al principio mi discurso era chiquillo, el campo laboral, y sigue siendo, en verdad, mi discurso, el campo laboral está copado, no piensen en qué van a salir y van a encontrar pego al toque porque no es así, lamentablemente somos muchos, entonces hay que buscárselas. Hay que, hay que ser innovador, encontrar, darle nuevas soluciones a los problemas que hay en la sociedad y a través del emprendimiento, creo que eso es. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿Hay motivados? Sí, lo que pasa es que yo igual soy muy de clase teórico-práctica, entonces, vamos a pasar tal cosa, tal herramienta, tal modelo, pero es, anda a la calle, traemos una necesidad y encontramos la solución, y de ahí salen ideas re buenas. Lo que pasa es que ellos es como, ah, el trabajo de clase no más, pero en verdad han salido ideas súper buenas. ¿Alguna posibilidad de que se puedan plasmar en algún momento? Sí, hay varias que sí, de hecho yo les he dicho, chiquillos, cuando egresen, si quieren ahí, ayuda o orientación para poder ir armando esto, avísenme, hay varias ideas que son súper innovadoras. Para otras, claro, son un poco más de lo que yo creo que podría ser, que les falta un poco de base teórica, pero que igual están re buenas. El saludo publicitario y motivacional para los emprendedores. Aprovechando, aprovecha ahora de vender Cunzacapar. Bueno, chiquillos, los invito a todos los emprendedores que tengan ideas y que tengan este sueño de potenciar nuestra ciudad, que me escriben, cunzacapar.spa.gmail.com, o en el Facebook, cunzacapar. Va a salir acá abajito el nombre del... Aquí, ahí. Bueno, y a toda la gente de Antofagasta que está viendo esto, que si quieren hacer un regalo único, original, para algún ser querido o para alguien que está afuera, bueno, también Cunzacapar. Muy bien, vamos a despedir este nuevo capítulo de Cunzacapar con nuestro público. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.